Tu corazón, al ritmo de nuestra fe. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Amén, María. Amén, María. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, ave María. Ave María, ave María. Arnal con el sufrimiento, ponelo en manos de Dios. Porque de los bailadores en santa reparación. Ave María, ave María. Ave María, ave María. En Fátima virgen santa llamaste a un nuevo perdón. Pediste más penitencia, pediste más oración. Ave María, ave María. Ave María, ave María. Ave María. Ave María. Tu corazón, al ritmo de nuestra fe. Ave María. Ave María.